Hola a todos, a continuación me encuentro en la página de Educatrachos y me encuentro con los siguientes materiales que es una de las actualizaciones que se han hecho a esta página por lo que se puede ver comparado con mis anteriores antes que el año escolar comenzara han estado actualizando el contenido y me encuentro con este diagnóstico de habilidades socioemocionales me imagino que están haciendo esto para poder medir hasta que grado están los estudiantes que están entrando al año escolar este año 2021 vamos a hacer un pequeño recorrido para darnos cuenta que es esto y luego voy a estar publicando de que se trata este material aquí encontramos de que se trata se les presenta enlaces para que los socioeducandos contesten encuestas en línea el diagnóstico de habilidades socioemocionales para conocer su estado emocional durante la ejecución de la estrategia que queremos estudiando en casa entonces aquí están todos los materiales hay para diferentes grados el número 1 es para primer, segundo, tercer grado el número 2 para cuarto, quinto y sexto y el número 3 es para los grados más superiores y en la parte de abajo también están los documentos de apoyo para el docente vamos a ver qué hay en el primer nivel como podemos ver a continuación está en esto en formato de google form en español aquí explica brevemente de qué se trata y vamos a adentrarnos un poquito más para ver en detalle qué es entonces datos generales de que aquí están las preguntas si el niño es hombre o mujer bueno no sé por qué dice si es hombre o mujer si son niños con los que están tratando entonces deberían de ser niño o niña ¿verdad? para que sea hombre o mujer la edad que tiene en qué grado está matriculado escribe el número de su escuela en qué departamento está la escuela aquí en municipio y la zona si es urbana o es rural tu centro educativo es privado público pero si se está aplicando esto en un centro educativo estatal porque tiene que ir acá privado a menos que esto sea aplicado para los grados para las escuelas privadas también en qué tiempo recibe las asignaciones mañana o tarde y en la siguiente página bueno no me deja avanzar la siguiente página bueno voy a tratar de contestar acá no quiero contestar todo porque esto no es dirigido para el docente pero en cierta forma esto es lo que el estudiante va a estar haciendo al momento de encontrarse con este material y hay ciertas mejoras que tienen que hacer en cuanto a cálculo es tu género femenino o masculino o es de sexo mujer o hombre debe ser niño o niña en cuanto a qué zona se ubica tu centro educativo urbana y rural yo creo que esta parte urbana debería ser un poco más realista buscar fotografías de ciudades que son urbanas en el país y no poner o no presentar esto como dibujos la rural pues está bien representada en cuanto a la mañana un sol en la mañana debería ser algo realista también pero bueno eso será la discusión de otro tipo de tema entonces solamente es esto y pues espero que este video sea de mucha ayuda y de mucho apoyo y que los docentes también puedan tomarse su tiempo de entrar a esta página de educatrachos y van a encontrar este tipo de material acá y acá en cuanto al primer ciclo queda documentado para el docente bueno aquí son cosas administrativas o no sé de qué se trata todo esto no trabajo todavía en el centro educativo público de mi país entonces no tengo idea de qué se pueda tratar gracias comparten este video denle like y por favor suscríbanse gracias